Hola tercero, ¿cómo están? Esta semana en Conocimiento del Mundo vamos a trabajar con la efeméride desde el 17 de agosto, que es el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, un personaje muy importante para la historia de nuestro país. Les dejo un vídeo de Paca Paca, que está dividido en tres partes para que ustedes lo vean atentamente cuando puedan y conozcan un poco más sobre José de San Martín. En prácticas del lenguaje vamos a continuar con la novela El Principito. Esta vez vamos a leer el capítulo 10, donde El Principito comienza a recorrer nuevos planetas y encontrarse con otros personajes. Les dejo el texto y el audio, que es la lectura del capítulo por la señora Gabriela. Cuando finalicen van a tener algunas preguntas de comprensión y recuerden completar la agenda de lectura de seguimiento de la novela que ustedes armaron. A continuación van a tener la adaptación de la fábula de Sopo, el león y el ratón. Es breve. La idea es que recordemos un poco las características que tiene este texto. ¿Se acuerdan lo que era una moraleja, esa enseñanza que nos dejaba el cuento? Bueno, al finalizar la lectura vamos a hacer algunas preguntas. Y en matemática tenemos la tabla pitagórica y algunas actividades para trabajar la multiplicación. Y unos ejercicios de geometría. Vamos a continuar con la copia de figuras. Estén atentos a las consignas y al uso de la regla. Recuerden sostenerla firme para que no se mueva. Mirar atentamente los cuadraditos que se utilizan. Estas son las tres figuras. Bueno, les mando un beso grande.